¡Suscríbete! Todo es negativo. Ya. No hay nada positivo. Michael Donnell tiene esa edad en que la vida parece haberle pasado de largo. ¿A qué desearía volver a tener 20 años? Eso ni lo dude. Pero iba a tener una ocasión extraordinaria. ¡Eh! ¡Bájese de ahí! Podría retroceder las agujas del reloj. Y tener 17 años. En una segunda oportunidad. ¡Imposible! Me estás asustando. El que está asustado soy yo. ¡Vuelvo a ser adolescente! Es mi oportunidad de retomar mi vida. Pero para hacerlo bien, volveré al instituto. Te lo advierto, Mike. No se te ocurra meterme en eso. Quería matricular a mi hijo. Soy yo. ¿Qué ropa es esa? Hip hopera. ¿Qué has hecho? ¿Robarle a un rapero? ¿Y tú cómo vas? ¿Ha salido del armario? De nuevo. ¿Por qué me saluda ese capullo? Ha vuelto a clase. ¿Qué estás comiendo? Ni zorra. Pero tengo hambre. A todas horas. Y otra vez entra en juego. Hola, mamá. Este es Mark. Vaya. ¿Cómo te pareces a mi marido? Es muy raro. Soy raro. En 2009. ¿Maggie tiene novio? ¿Por qué sales con él? Se vete con tu hermano pequeño. ¿Quién te crees que eres mi padre? Tendrá una última oportunidad. No lo hago por mí. Es para ayudar a Alex y Maggie. Para conseguir hacerlo bien. ¿Quién ganó? Estuvo igualado. En YouTube se vio que te dio un repaso. New Line Cinema presenta... Cuando eres joven, todo te parece el fin del mundo. Pero no lo es. Es solo el principio. Jack Efron. Estoy en el equipo de baloncesto. ¿En serio? Estoy orgullosa de ti. Yo también. Has sido genial. Mark. Estás achuchándome. Lo siento. 17 otra vez.